Hayatchi, me voy a ir a ver a mi mamá ¿A mi mamá? ¿A mi mamá? ¡Ay no! ¡Esta es una pésima idea! ¿Por qué? ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Suscríbete a mi mamá! No amigo No ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien Por dios, ¿cuántos años tienes mujer? ¡Cinco años! Estás grande hija, estás grande hija, por favor ya Comportate como una de tu edad ¡Sopos no jitja! ¡Búen, Toque! ¿Nanica atar, doó? ¡Aлredonda! Buenísimo! ¡Pero como adultos responsable debo decirte cállate niña! Eso no es correcto Chate... Me estoy poniendo nervioso ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Me estoy poniendo muy nerviososo Atención por favor, está a punto de hacer algo estúpido Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Y de repente pasa lo que tenía que pasar Yo vine a divertirme, no a deprimirme Oigan, estas chingaderas les gusta andar viendo Me dijeron que la película estaba bonita Me animo a verla y me encuentro con estas tarugadas Ya no les voy a creer nada, me voy a suscribir A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ponernos serios ya Porque me estoy poniendo un poco nervioso ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio, ¿qué está pasando? ¡Kisama! ¡Mago no cao vasoれる toa nani godo da! ¡Katio! ¡Ah, hay! ¡Suinません, taichou! ¡No pensaba que esta mierda iba a funcionar! ¡Suinません! ¡Voku wa Masahiro de wa alimase! ¡Mago no Hayato desu! ¡Maa! ¡Soo! ¡Oh, yaa, a los dos que se casaron en la casita! ¡Pues si, wey, no mames! ¡Pero! No olvidas un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito ¡Oh, abah-chan! ¿Me lo entiendes? ¿Te conozco? ¡Deja de fingir que no existo! ¡Oh! ¡Oiga! ¡Ami! ¿Cuándo te has vuelto aquí? ¡Oh, abah-chan! ¡En efecto! ¡Ganó el cine! ¡Ganó de cinema! ¿Un cigarrito no tendrás por ahí, hermanito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, abah-chan! ¡Sugoy co-ae! ¡Eve-vito! ¡Estás llorando! ¡No! ¡Sí! Algunos centímetros más tarde Saki, cono en de locan sagashtetara, ikken dake aiteta sekkak dasi, mo hitpak shiteikoze Ay, Keef, lo vistes enserio? HAHAHAHA, no Echiou, itte oku ga, kinoo mitaina koukyu lyokan janai karo na Hacatelo wa yo, neee? Atashi wa tomareleba doko demo iyo Chah, oido, como digo Medio segundo despues Baroooo Es best WaQ Maanda bi Maanda bi tego mieto, tengo miao , tengo miado, tengo miado Tの Tengo Miedo Ah, caray, eso sí me interesa, eh Ah,私もお腹すいてきた 夜が楽しみね No, 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 bueno, sí ¿Me van a borrar el canal? ¿Cómo fue Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es un producto de este área, pero... ¡Oh, qué considerada! Por favor, tíralo en el bote de basura de afuera. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Otsukudani de gozaimasu! ¡Oina, Kono! ¿Qué? ¿Todo esto es una exageración? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy... ¡Excitante! ¿No va a pasar? ¡Yaseno, Eho-Maki! ¡Oy! ¡Chiriki-kun! ¡Omae! ¿Itsuro, mani! ¡Yoっ paro, yo la moja! No preguntes. Solo gózalo. ¡Shiriki-kun! ¡Sore va a tener la comida! Plato no es la comida! ¡Rico! ¡Rico! ¡Mao, Kono, Kono! Es una pervertida. Y eso me encanta. ¡Sí! 12 en punto. Medianoche. Pero la intención está ahí, que es lo importante siempre en la vida No cabe duda señor, usted está feo, bien estúpido Increíble, ¿cómo puede tener tanta suerte? No cabe duda señor, usted está feo, bien estúpido